Yo no entiendo con toda esa mueca que tú haces, enano. A ti se te ocurre curarte a la gente. Vamos a enumerar todos los feticos que se encuentran a simple vista. Chiquito. Fanzón. Sin trasero. Brazos raros. Manita de sapo. Calvicie. Cara poco graciada. Tic nerviosos. Dientes feos. No recibiste educación de casa. No recibiste escolaridad. Eres burlón. Eres acosador. Eres borracho. Has usado sustancias ilícitas. Eres rencoroso. Eres rencoroso. Rencoroso completo. Mandías. Cuando te enamoras, te emperras. Y como te desprecian, eres el ser más bajo. Viejo, y tú tienes una inteligencia natural. El único punto a tu fondo. Tienes una inteligencia natural. Que si te hubieras recibido una formación, no fueras quizás el imbécil en mayúscula con este tamaño tan chiquitico que tú tienes. Sinceramente, hermano, por Adán y Eva. Porque todos somos hermanos por Adán y Eva. Usted es un ser despreciable. Se habla mal en el caso. Que da pena imaginar que de todos esos defectos que tú tienes, ¿cuánto tú le habrás dado inherencia a tus tres hijos? Ah, esa es otra. No cuides de tus hijos. No te haces cargo de tus hijos. Acosas a niños. Caramba. Eres un violador en potencia. Eres un acosador sexual. Eres un frustrado. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es quizás ni tener contacto contigo. Aunque te toca la responsabilidad de mantenerles. Porque sinceramente tiene que ser una vergüenza. Es la vergüenza más grande. Por lo menos yo lo siento así. La vergüenza más grande es tener de ti como familiar. Y sobre todo como padre. Y tú quieres que te respeten. Y tú quieres que te valoren. Pero coño viejo. Tú viendo todos los problemas que tú tienes y tú te burlas de la gente. Y haces daño. Y abusas de las mujeres. Porque lo que le pasó a la violencia. Lo que tú le hiciste. Primero la llamada con la mala intención. Segunda en los audios tergiversados. Tercero. Las burlas constantes. Y ahora Mary Blacks. Las llamadas indebidas. Los comentarios inapropiados. Esa es una pequeña muestra. La burla contra la madre de la señora abogada. Y contra la señora abogada. Dos adultas mayores. Una de 60 y una de 85 años. Degenerado carajo. Y tú quieres que te tengan respeto. Quieres que te tengan consideración. Si tú tienes madre. Esa señora no debe saber ni de la mitad de lo que tú haces mal. Porque si ella lo supiera. No hablaría cuando tú la llamaras. Me quité de aquí. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!